Las chicas han venido de diferentes ciudades y ahorita tengo a... Carla del Campo. ¿De dónde nos visitas, Carla? Vengo de Cartagena. ¿Cuánto tiempo fue el trayecto para llegar aquí hasta la ciudad de Medellín a presentar el campo? Fue una hora y media en avión. Llegué hace tres días porque quería como estar preparada acá en Medellín.